qué tal amigos nos encontramos en el paseo de los indios este es un área destinada a dar a conocer la vida y cultura de los indios taínos quienes fueron los aborígenes de nuestra isla esta área se encuentra en el ala oeste del parque mirador sur les exhortamos a que vengan a visitarlo a y a a a a ¡Suscríbete al canal! Allá al frente se encuentra el mapa de la República Dominicana en relieve, pero para poder observarlo bien hay que subirse en ese pequeño, vamos a decir, mirador que se encuentra aquí justo al lado del mapa. Aparentemente es el mapa con los cacicasgos, en los cuales estaba dividida la isla al momento en que la habitaban los indígenas, los taínos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!